Hoy vengo a comentar sobre nuestro Máster Online en Arte y Educación. Nuestros estudiantes van a tener contacto con una serie de recursos expresivos como el teatro, la danza, los recursos narrativos, la cuentoterapia, los recursos multidimensionales, audiovisuales, como la utilización de las películas, de las fotografías, las salas multisensoriales. También van a tener contacto con cómo utilizar el cuerpo, cómo utilizar la danza, el baile, el teatro espontáneo, las artes plásticas, los recursos sonoros, la musicoterapia y cómo utilizar estos recursos dentro del aula, no solo con niños, pero también con adolescentes y adultos. El público objetivo de este Máster es muy variado. Nosotros tenemos como estudiantes no solo, obviamente, educadores, profesores, maestros y coordinadores pedagógicos, pero también nos sorprende que tenemos abogados, tenemos profesores universitarios, asistentes y trabajadoras sociales, también tenemos a terapeutas, a pedagogos, a estudiantes en el área de las terapias ocupacionales, de las terapias de rehabilitación. Es un Máster que torna a nuestros estudiantes expertos en la utilización de recursos artísticos, creativos y simbólicos en la educación, en el proceso de la educación, y también acredita, al final del Máster, acredita a nuestros estudiantes como educadores expresivos. Esta acreditación es una acreditación de nuestra escuela, que es ofrecida por nuestra escuela cuando nuestro estudiante termina todo este proceso online. Este Máster es exclusivo de nuestra escuela porque se basa en nuestro modelo psicoexpresivo de nuestra escuela. Además, es un Máster patentado, es un Máster que trabaja con recursos, que nosotros, recursos innovadores, recursos pedagógicos innovadores, muchos de ellos inventados y criados por nosotros. ¡Suscríbete al canal!